La transformación sevillana en nuestros futuros municipios Por círculos, cafés y tertulias comienzan a sonar los nombres de los que parecen van a ser candidato a concejal El sedice se asegura de que fulanito o menganito aspirará a la investidura edilicia Va constituyendo el tema obligado de las conversaciones Aparejando de un lado los graves problemas de Sevilla, sin resolver Y de otro el valor, la representación y la altura de los candidatos Las opiniones son unánimas ¿Por qué no se presentan Zutanito y Menganito? Que tienen posición independiente, gran significación social y competencia aprobada en sus asuntos particulares ¿Por qué ciudadanos probos íntegros que lloran ostensible en la marca de un civismo a toda prueba Se abstienen de intervenir en la administración de la ciudad Dejando campo libre a la politiquería y al rutinarismo de los sometidos al yugo caciquí El por qué está en todas las conciencias Y ese por qué hay que destruirlo A fin de que los hombres buenos y aptos salgan de un apartamiento dañoso para Sevilla Si los que dirigen la política sevillana quisieran dar un hermoso ejemplo de amor a su tierra Rompiendo los moldes viejos y gastados Tendrían ahora la gran ocasión con motivo de las elecciones de noviembre Es verdad que los nombres de los jefes pasarían aureolados a la posteridad Sin conservadores, liberales y republicanos Olvidando las prácticas antiguas Se presentarán candidatos junto con los primates de los respectivos partidos Y luego, no atendiéndose a esto Para probar que la administración del pueblo es el único objetivo del futuro ayuntamiento Abrirían huecos en las candidaturas para que prestigiosos nombres de la vida social Que no figuran en los grupos políticos Obtuvieran los sufragios y el triunfo de los comicios Bastaba un rasgo de amor por Sevilla Un sincero acuerdo de ponerse todos a la hora santa De administrar rectamente Para que los veintitantos concejales que se han de elegir Procedieran de los más selectos de las diversas clases sociales De la flor de los ciudadanos Unidos en la noble aspiración de elaborar por nuestra amada patria chica Dentro de la afición en que se vive Qué mal habría en que previamente los partidos políticos Las colectividades, los organismos de la cultura, del comercio y de la industria Se distribuyeran equitativamente los puestos Siempre con la condición de que esto los ocupase el Estado Mayor De los distintos sectores llamados a cooperar El mal de los municipios es que vegetan bajo los monopolios políticos Independizarlos y dignificarlos Sería dar entrada en ellos A la sabia de elementos nuevos y de factores con probada actitud Que no tuvieran otro nexo que el de interpretar el bien de la colectividad Ni otro mandato que el de la propia conciencia cívicamente exaltada Reconocemos los sevillanos todos Que sólo nos mueve el ideal de hacer una Sevilla grande, culta, moderna y civilizada Con la civilización más completa que se puede pedir Que es la civilización de un armónico equilibrio moral y material Traducido en orden, policía, pulcritud, limpieza, higiene y urbanos perfilamientos Signos de holgura y bienestar Pues no sería difícil ese acuerdo mutuo que propongo Mediante el cual liberales y conservadores Republicanos, socialistas, neutrales, comerciantes, obreros Las clases sociales, todas en fin Destacaran sus mejores hombres Los más aptos y honrados Para que en un proporcionado reparto Quedarán encasillados en las candidaturas Que han de figurar en las elecciones próximas Presentarle a Sevilla Un plantel de nombres con el crédito De la honradez y la independencia de su posición social Avalorada por la competencia Que no sea sólo de partidos políticos Sino que junto con éstos Obtengan una participación En la responsabilidad de gobernar la urbe Y administrarla Y Sevilla irá en más a las urnas Consciente de que los tiempos han cambiado Y que más puede esperar del múltiple esfuerzo De varios factores heterogéneos Que de la falange ciega A la consigna y sumisada a los del jefe Que con las mejores intenciones y deseos Puede caer en el error Yo, equidistante de los grupos que luchan Con una divisa política Y sensible únicamente En mi profundo amor por Sevilla A lo que ella reclama O diría mejor Por lo que gime Aplaudiría entusiasmado El rasgo de nuestros mandarines Que deseando verse fortalecidos Con el concurso de todos Dijera tocados de civismo Tened, Ateneo, Unión Comercial, Cámara Agrícola Unión Gremial, Centro Andaluz, Sociedades Obreras, etc. Aquí podéis contar con la representación De tantos y tantos puestos Que os corresponden proporcionalmente Para que en la gran labor Que se inaugurará el primero de enero A favor de Sevilla No quede efectuado ningún elemento De la obra y de la responsabilidad Y luego no se achaquen solo A los profesionales políticos Los errores y las torpezas Que se cometan Pero este rasgo Este desprendimiento ¿Lo podemos esperar? ¿O es más una fantasía De nuestro buen deseo? Es preciso convenir Que mientras no exista unión Trabazón de entusiasmos Y energía La vida de Sevilla será difícil Su porvenir estará en entredicho Y lo accedero que sería Quien lo duda Para todos los ciudadanos Como para mí y para todos Señalar los veintitantos nombres De personas calificadas y aptas Que de los diversos extremos De la ciudadanía Debieran ostentar La dignidad edilicia Formando un conjunto armónico Con el único ideal De administrar Y de hacer patria digna y humana Patria local y doméstica Que es la que más directamente Llega a nuestros intereses De José Lagu Muchas gracias Gracias Gracias